El Tramal es el nombre comercial, digamos, el nombre genérico o la sustancia del Tramadol. El Tramadol es del grupo de los opiáceos, es decir, nacen o proceden del opio. Se conoce que el opio es una droga que se encuentra en la famosa dormidera. Es controlado en unos países, aquí también el opio. Y sobre todo el Tramal, que es el Tramadol, es un potente analgésico que actúa a nivel central, a nivel del cerebro, para que me entiendan. Y obviamente que trae sus buenas consecuencias en cuanto a la analgesia, potente analgésico. Pero también tiene sus efectos secundarios cuando no se maneja de una forma adecuada. A dosis adecuadas y con controles no hay ningún problema. El problema es la sobredosis y sobre todo cuando se mezcla, entre comillas, con otro tipo de medicamentos. Hay muchos pacientes que hacen hábito, digamos, y ya tienen tendencia a este tipo de patologías, entre comillas. Lo usan en asociación con antidepresivos, con tranquilizantes y más Tramadol. Obviamente que va a ejercer problemas a nivel central. Generalmente alteraciones de la sensopercepción, alteraciones de la conciencia incluso. Y lo que más grave, el asunto es que puede dar un problema respiratorio, un paro de cambio respiratorio. Puede darse el caso, ¿no? Y que se da incluso porque es utilizado este tipo de medicamentos ya como drogas. Si no, como drogas, específicamente para tener cierto tipo de sensopercepciones, alucinaciones, alusiones. Y lo grave que crea dependencia, ¿no? El gran problema, y a eso creo que apuntamos todos, es el uso y el abuso en la toma de la medicación, sin prescripción médica y también sin receta médica. Los metabolitos del Tramadol se eliminan por riñón, o sea, pueden alterar un poco el riñón. Pero ¿en dónde se metaboliza, digamos, de medicamentos en el hígado? Puede traer problemas del hígado, hepatotóxicos. Pero lo más grave del asunto es el problema cerebral, ¿no? ¿No? ¿Es cierto? Hay alteraciones de tipos alucinatorios, ilusiones, alucinaciones. Y muchos aducen que hay sensación de bienestar, de alegría, de confort. Actúa como una droga y mucha gente por eso, digamos, llega a ingerir en varias ocasiones. Pero lo más grave es que en el momento de dejar es muy difícil porque produce dependencia. Es importante esto, trabajar a nivel de farmacias. Es importante trabajar a nivel de la población. Pero lo más importante es a nivel educativo, a nivel de colegios y escuelas, a comprender que los medicamentos en sí todas son drogas, todas son drogas, ¿no? Y las drogas que ataquen el sistema nervioso central, tenemos ya el opio, la codeína, la paracodina, etc. ¿No es cierto? Entonces es importante, digamos, empezar a detener este asunto porque hay mezcla de productos en farmacias. No solo de este tipo de medicación de tramadol. Hay otros medicamentos que lo mezclan y producen también dependencia. Gracias.